Acabo de presentar ahora la última generación, la SPA 6, es un SPA que además es profundamente español, está fabricado en Palencia, los componentes también están fabricados en España, la ingeniería, el desarrollo del producto, todo lo que es la base técnica del mismo está también realizada en España, con lo cual hemos dado un golpe de timón y hemos decidido lanzar un SPA 6 que es por primera vez profundamente nacional, profundamente español. Siempre digo que los segmentos son muy subgéneres, es decir, la gente puede saltar de un segmento a otro sin ningún problema y lo que es real es que este coche tiene todos los ingredientes para cualquier familia, para cualquier persona que quiera buscar espacio interior, que quiera buscar también comodidad a la hora de utilizar el vehículo, pero sobre todo tiene dos elementos claves para mí, uno que es la parte de conectividad, es decir, todo lo que tiene que ver con el Google Automotive, que es el sistema integrado dentro del automóvil más avanzado del mundo y lo lleva este vehículo, y la segunda parte es todo lo que tiene que ver con la capacidad para generar espacios de carga, espacios de complemento para todo lo que es la habitabilidad del vehículo y la rodadura. Es híbrida, son 200 caballos, estamos hablando de un motor que tiene que ver mucho con lo que Renault viene proponiendo, es la defensa del medio ambiente, es decir, la sostenibilidad, de un lado, pero que tiene que ver también con la tecnología moderna, es decir, es un motor que hereda todo lo que nosotros vamos avanzando sobre la Fórmula 1, con lo cual la tecnología está a bordo de este vehículo. Muchas veces hemos dicho que habíamos pasado de hablar de los motores y de todo lo que conlleva al vehículo, pero en este caso nosotros hablamos del vehículo, pero también hablamos de los motores, no nos olvidamos de ello, puesto que es una parte integrante de lo que es la tecnología avanzada que integra este vehículo. Hay dos elementos que son la calidad per se, es decir, la calidad de todo lo que hemos incorporado, de los materiales, de lo que el cliente toca, de lo que el cliente ve y lo que el cliente no ve, y dentro de lo que el cliente toca y ve, evidentemente nosotros tenemos un control exhaustivo sobre lo que es la calidad percibida. Es decir, todo lo que tocas, todo lo que ves, todo lo que percibes tú sensorialmente dentro del vehículo. Entonces aquí se ha hecho un avance importante en todos los materiales. Este vehículo integra, por ejemplo, un sistema, una piel, es polipiel, que evidentemente nosotros lo que sí hemos dicho es vamos a ser respetuosos con el medio ambiente, vamos a ser respetuosos con lo que es la sostenibilidad y por lo tanto la parte esta de integrar pieles que no sean, que son sintéticas, pero que son de altísima actualidad, lo vamos a llevar al límite, no solamente en el spa, sino en todos los vehículos. Este llega ya, es decir, cualquier cliente puede ir a un concesionario a pedirlo, pero no es lo que hemos hecho ya, que es verdad que hemos dado la vuelta al calcetín de lo que es la marca, sino lo que está por llegar y también por llegar en los próximos meses, años, es decir, 23, 24, 25 y 26 van a ser años claves para el futuro de la marca.